Yo participé del recorrido este que nos invitó Silvina Lavadier, que es la que está a cargo de la Comisión de Transporte. Hicimos el recorrido que fuimos hasta Empalme, con la unidad, después se hizo un recorrido por los barrios de la zona de San Miguel Arcángel, llegando a San Miguel porque no entró, la zona norte sería. Pero realmente no me dejó nada porque la unidad no está tampoco en condiciones, no sé cuántas unidades hay, por ahora muestran una, según el municipio habría dos, pero son unidades que ya están en estado obsoleto porque en el mismo recorrido tuvo una dificultad mecánica, no tiene título la unidad, por eso no se le puede transferir al municipio, lo que me dijo Silvina Lavadier cuando terminamos el recorrido. Claro, esto dicho por miembros del Ejecutivo. Sí, sí, por la Comisión de Transporte, la señora Silvina Lavadier que está a cargo de eso, que es la que hace toda la parte técnica, que todavía la unidad no está transferida porque no tiene título, así que imagínate a dónde estamos. Y tienen que hacer, quieren hacer un convenio con Empalme, haciendo el recorrido del Tupe, compartirían gasto con la Comuna de Empalme. Según Silvina, Empalme pondría los choferes, la guarda de las unidades y los mecánicos, que el municipio no cuenta con eso. No sé dónde está el beneficio para Villa, porque nosotros antes teníamos dos unidades en las mismas condiciones, o quizá un poquito mejor, y se hacía el recorrido de todo lo que era Villa con dos unidades. Nosotros, por lo menos mi punto de vista humilde, con desconocimiento de lo técnico que ellos hablan, es que se podría capacitar personas de planta, que el municipio no capacita, tanto para choferes o para mecánicos, y que las unidades queden en Villa, que no se use para otra ciudad, que tendrá que arreglar con su economía, con sus unidades, no sé cuál es la cuestión. Eso yo no lo veo bien, pero bueno, desconozco lo técnico. Bueno, en ese simulacro que hicieron, bien mencionabas, no estaría haciendo el recorrido Barrio Lusuría, bueno, de los demás vecindarios de la zona sur. Bueno, ¿cómo cayó esto, en tu caso particular, también en los vecinos? Mira, a mí me cayó perder la mañana, porque realmente a nosotros no nos beneficia nada ese recorrido que hace, porque nosotros dependemos, según Silvina, de la empresa Rosario Bus, que ellos tienen una reunión pendiente de solicitar que amplíe el recorrido de la M Azul, entrando a Lusuriaga y Galoto, pero eso depende de que sea solidaria la empresa Rosario Bus, y que tenga caridad con Lusuriaga, porque de otra forma no lo veo viable, porque si la empresa hubiese querido, ya lo hubiese hecho a ese recorrido. Claro, así que están a la buena predisposición de la empresa privada que modifique su recorrido y pueda pasar por los barrios de la zona sur. Tal cual, esa es la sensación que tengo, y eso es lo que quiero dejar en claro al vecino, porque el vecino me dice, ay, qué bueno, va a volver el transporte. Estamos lejísimos de que eso suceda. Ojalá, Dios quiera, esto se dé, y que todas las cosas se den como el municipio lo plantea, cosa que, ya te digo, hay cosas que faltan un montón, porque que no tenga título de un vehículo obsoleto, ya estamos hablando de algo que no es normal, el Estado que esté en esas condiciones, que quiera prestar con esa situación este servicio. Bueno, el servicio de transporte es un servicio que hace falta, más en estas condiciones, ahora que la economía está muy difícil, los chicos tienen que ir a la escuela, bueno, esas situaciones que seguimos reclamando. Desde tu lugar, ¿qué exigencias harás de aquí en adelante en comisión de transporte y demás? Mirá, lo mío es seguir planteando esta necesidad, acompañando, pero sí, me gustaría que por ahí las reuniones sean un poco más claras, porque hay reuniones que nosotros no participamos, por ejemplo, la reunión que se tuvo con el presidente de Empalme, o no sé con quién, la comisión de transporte, que somos los presidentes vecinales, no participamos, y así como otras reuniones, nos enteramos después que las hubo y no participamos. Nosotros no somos técnicos, pero tenemos la capacidad de escuchar, por lo menos enterarnos la situación, y esa no la tenemos, no sé por qué. Y esas cosas no me gustan, porque nosotros participamos a donores, ponemos toda la buena voluntad, acompañamos, y que seamos excluidos en algunas cuestiones no está bueno. Y además en estas reuniones sirve también para poner en evidencia las necesidades de los vecinos. Tal cual, tal cual, esa es la realidad, y eso molesta, a mí me molesta, y cuando charlamos con otros presidentes vecinales que trabajamos en conjunto, también eso nos hace ruido, porque debería ser más clara esa situación. Por lo menos si las empresas hablan que no se puede, qué es lo que no se puede que las vecinales no podamos escuchar. Técnicos no somos, pero podemos escuchar los argumentos que ponen los técnicos. Por último, María Rosa, ¿qué mensaje se le deja a los vecinos, sobre todo a Barrio de Luz Uriaga? Que sigamos con esperanza de que algún día un gobierno tenga la voluntad de prestar este servicio. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.